En Desayunos Informales vamos a hablar del presente, las novedades para el 2022 y lo que depara para este resto del año de la Comedia Nacional y es por eso que recibimos al Director General y Artístico de la Comedia Nacional, el actor Gabriel Calderón. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a los tres. Bueno, contento de estar acá y de hablar de la Comedia un rato. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con el 2023, un breve balance de lo que fue el 2022. Bueno, no, del lado de adentro, digamos, y yo como director, agotado un poco, cansado. Creo que a todos nos pasó que el 2022 fue intenso, además el 2022 fue el año de recuperación total de aforo, de los espacios y también un poco de la vida dentro del teatro. Y esa incertidumbre de cómo iba a ser después de todo lo que habíamos pasado. Claro, porque empezó de una manera el año, siguió de otra. Al principio no sabíamos si no iba a tener que volverse como todos, pero que en el teatro implicaba realmente parar la vida profesional de las personas. Entonces fue un poco tenso toda la primera mitad, la segunda mitad, ya también preguntándonos todo el tiempo si el público iba a venir. Y desde un principio tuvimos como las novedades de que el público realmente quería salir de su casa, quería empezar a encontrarse, quería ir al teatro, quería ir a los bares. Entonces fue un año intenso en ese sentido. Además fue mi primer año como director de la comedia, entonces también para mí fue todo un mundo distinto al de dirigir una obra, usualmente como lo hago, es dirigir más una institución y nada menos que la comedia nacional, con 10 espectáculos por año, con sus giras nacionales e internacionales. Entonces fue un año de mucho aprendizaje y sobre todo que lo pudimos disfrutar a través de obras, obras importantes, Esperando la carroza, bueno, Estudio para la mujer desnuda, la gira internacional que hicimos con Constante, espectáculos hermosos que no pudieron volver, pero que no estuvieron trabajando en los teatros independientes como con el circular y las actas o la gaviota y su trilogía para la indignación. Entonces a veces digo mucho esto de son nombres, pero atrás de esos nombres hay artistas muy distintos, teatros muy distintos, experiencias muy distintas, y un poco eso es el teatro, una excusa de una historia, de una ficción, pero atrás lo que hay es vida real de mucha gente, entre los artistas y los espectadores. Entonces un año de 10 espectáculos es un año lleno de mucha vida. Y ese cambio, ese paso de como autor o como actor, el dirigir, pero ahora director general, ¿te costó el relacionamiento con los demás actores? ¿Fue más complicado? O sea, ¿fue fluido desde el principio? Por ahora es fluido. Claro, yo no soy, o sea, yo no soy, soy director y autor, sobre todo dramaturgo en los últimos años, no venía desarrollándome como actor específicamente, entonces dirigir a la compañía artísticamente es algo con lo que me siento cómodo. Después, a ver, la novedad es que yo, como director artístico de la comedia, no dirijo 10 espectáculos, sino que selecciono, invitamos con un consejo artístico a 10 directores y directoras que van a dirigir ellos. Entonces a veces uno tiene que poner la cara, para bien y para mal, ¿no? Cuando la obra sale muy bien también y cuando la obra no sale también también. Y toda la parte de gestión que hay detrás en las elecciones. Y todo ese mundo, que no me es ajeno porque dirigir en el teatro independiente es mucho más difícil que dirigir en un teatro público, pero lo público tiene sus complejidades porque no está armado para hacer obras de teatro. Lo público te diría que está armado para que las obras de teatro no sucedan, para detectar la mentira y expulsarla, aunque se cuele todo el tiempo. Ahora, Gabriel, la Comedia Nacional tiene mucha historia, ¿no? Tiene una trayectoria y, bueno, todo eso que decís además, ¿no? De la burocracia, del sistema, de todo. ¿Cómo es estar ahí al frente de todo eso? Como cualquier institución, ustedes saben, me imagino que esta misma casa tiene su parte burocrática, su parte de recursos humanos, su parte de tradición, de uno saber que está en un estudio donde estuvo tal persona, tal artista, condujo tal... Entonces, la Comedia no es ajena a eso. Por un lado vos tenés los vericuetos de su vida institucional diaria, los dolores de cabeza, y por el otro lado sentís la presión y la proyección de pertenecer, de ser un pequeño eslabón en una cadena en la que participaron personas como China Sorrilla, Estela Medina, Levón, Andrea Davidovich, muchos de ellos todavía vigentes en el Teatro Nacional, pero ya no en la Comedia, Roberto Yones, Elena Swasti. ¿Y los actores nuevos sienten esa responsabilidad? Son los primeros que te lo hacen sentir a vos, o sea, ellos son conscientes... Por ejemplo, yo siempre digo que el elenco es un elenco público estable. Poca gente sabe esto, pero el elenco tiene pocas exigencias para la dirección. Por supuesto que le pide a la dirección artística calidad, nivel, pero hay algunas cosas en donde no me dejan negociarlo. La primera es que todos los actores tienen que estar trabajando todo el tiempo, todo el año. Siempre yo hablo con el Consejo Artístico que integran parte del elenco, ellos me dicen, somos los únicos funcionarios públicos que pedimos todo el tiempo más trabajo, más trabajo, y no estamos reclamando por eso modificaciones de nuestro contrato. Nosotros lo que queremos es o ensayar un espectáculo o estar arriba de un escenario. Y queremos que nuestra posibilidad no merme las posibilidades de contratar artistas invitados, de llamar a directoras y directores, dramaturgos nuevos. Esa es la verdadera tradición de sus maestros. Eso lo aprendieron ellos de ver a sus maestros y maestras. ¿De cuántas personas hablamos que están en ese contexto? El elenco de la Comedia Nacional actualmente es de unos 21 integrantes, pero estamos en pleno proceso del concurso. Nosotros cada más o menos 10 años hay un concurso para entrar a la Comedia Nacional. En estos momentos hicimos un llamado en diciembre y en estos momentos están concursando, se inscribieron 250 personas que están concursando por 8 lugares para entrar a la Comedia Nacional. Eso va a llevar el elenco a 29, más un plan de becarios que recuperamos en esta administración y que nos permite tener 4 o 5 jóvenes artistas que acaban de egresar de una escuela, participan un año entero en la programación de la Comedia. Entonces el elenco inminentemente va a ser de 30, 33 personas y eso nos permite, claro, hacer los 10 espectáculos que tenemos que hacer. Gabriel, hablá de los nuevos clásicos. Bueno, este año, el año pasado no hicimos ningún clásico. Esa también es una de las tradiciones de la Comedia, mantener vivo en la ciudad la memoria de los clásicos, pero no una memoria académica, sino una memoria escénica, hacerlos. Y el año pasado, como era mi primer año y yo quería que estuvieran presentes autores y autoras contemporáneas, no hicimos ningún clásico, salvo Esperando la Carroza, que lo podemos considerar un clásico. Que va a estar de nuevo. Que va a estar de nuevo, que vamos a reponer ahora inminentemente. Y entonces, durante el año pasado, una de las conversaciones era, bueno, y si el año que viene, en vez de no hacer clásicos, hacemos todo clásicos, porque soy de la idea de que no importa tanto, importa mucho, pero no importa tanto si al final del día hacemos o no Shakespeare. Lo que importa es cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. ¿Quién lo va a dirigir? ¿Quién lo va a versionar? ¿Cuál es su idea sobre ese clásico? Porque Shakespeare, que vivió hace 400 años, es imposible de hacer hoy. Escribía en versos que es un pentámetro llámbrico, que tiene acentuaciones en inglés que son intraducibles al español. O sea, que lo que nosotros hacemos es una traducción de traducción de traducciones de Shakespeare. Cada vez que decimos, vamos a Ricardo III, tenemos una cosa muy lejana. Ahora, nosotros tenemos... Que es medio deformado, ¿no? Muy deformado, muy bien acotado. Muy deformado, o sea, probablemente Ricardo III sea lo más normalizado de todas las apreciaciones. Pero, digamos, llega muy traducido, decimos nosotros. Un lenguaje, no solo que la gente no habla, que no conocemos, un dialecto que ya no tenemos. Entonces, nuestra obligación no es hacer Shakespeare, es hacer teatro bueno hoy. Entonces, hemos elegido una serie de clásicos para este año, tratando de evitar los clásicos clásicos, es decir, no agarramos a Shakespeare, no agarramos a Molière, no agarramos a Chekhov, que son los autores y autoras que están siempre allí. Y tratamos de ir por afuera, entonces seleccionamos al Frank Stein de Merigelli, al Orca con su zapatera prodigiosa, al Fausto, no el de Goethe, que es el más conocido, sino el de Marlowe. Vamos a agarrar algunos clásicos nacionales como Horacio Quiroga y su gallina de bollada. Vamos a agarrar no un texto como Cien Años de Soledad, sino lo que es Macondo, la figura literaria de García Marca. ¿Pero es más presión tener que buscarle la vuelta o hacer algo diferente de un clásico que hacer una obra nueva? Perdón, hay que no escuché la primera parte. Si es una presión que tiene un plus, de decir, está, tiene que hacer algo diferente, que estar bueno, ser interesante y no caer en lo mismo. Es una presión y una liberación al mismo tiempo. Siempre que haces un clásico tenés una presión que es la cantidad de años que ha demostrado ser bueno. Es decir, este fue bueno siempre, hasta que llegaste vos y lo hiciste mal. Esta es una presión. La otra presión, la otra liberación, digamos, es que el clásico ya existe bueno. Entonces vos tenés la obligación de no hacer, por ejemplo, cuando versionamos novela, quien venga a buscar Mary Shelley, perdón, Frankenstein, o Cien Años de Soledad, o La Gallina de Goyada, le podemos decir inmediatamente, no lo vengan a buscar al teatro, léanlo, que está y es buenísimo, se puede leer, hoy no necesitas traducción. Lo que tienen que venir a buscar al teatro es una experiencia escénica distinta, inspirada en relación y en diálogo con eso. Un artista cuando agarra, por ejemplo, ahora estamos trabajando con Andrea Aroa y Pablo Casacuberta por el Frankenstein de Mary Shelley, y justamente ellos lo que quieren trabajar es todo lo que la novela sugiere y la historia no ha iluminado el Frankenstein. Porque lo que ha iluminado, la imagen de Frankenstein que tenemos y lo que sabemos, ya está. Eso tiene que entrar en diálogo con el teatro que hacemos y no venir a la sala a confirmar una expectativa. Claro, vas a versionar la zapatera prodigiosa de Federico García Márquez, como ensamblase, como autor, como director, todo ese trabajo. Así hay varias cosas. Por un lado, claro, la Comedia Nacional, que tiene 75 años de historia ininterrumpida, es el elenco más antiguo de Latinoamérica y de habla española. No hay en España un elenco estable así. Fue fundado por Margarita Sirgu. No fue su primera directora, el primero fue un Carlos Calderón de la Barca, pero apenas se fundó fueron a buscar a Margarita Sirgu. Margarita Sirgu estrenó Lorcas, Lorca aún estaba vivo, bueno, no en ese momento, pero sí cuando Margarita inicia su exilio, y estrenó Lorcas en la Comedia Nacional, hechos por Margarita Sirgu, a quien Lorca le había escrito personajes. Es decir que una gran parte de la Comedia Nacional es hacer Lorca desde el canon. Lorca se representaba como había que hacerse. Todo eso, el tiempo, la distancia, haber pasado, por supuesto, por lo que fue la dictadura, por los 80, los 90 y los 2000, que también pasaron por el Teatro Nacional, fue diluyendo un poco esa relación. Y una de nuestras ideas es empezar a vincularnos de nuevo con Lorca, pero ya no desde esa idea, desde el canon, sino desde la libertad. Entonces llamamos a María Dodera, que es, por supuesto, una de las grandes directoras nacionales, y María está metiendo así toda su locura. Cada vez que viene me dice, se me ocurrió una idea. Tiembla Lorca, tiembla Margarita Sirgu. Porque bueno, claro, la zapatera, el año pasado la compañía estuvo tomando clases de danza urbana. Wacking, bogging, punking, dipping pose, pila de movimientos de danza que yo no sabía ni que existían, que vinieron maestros y maestras, le mando un saludo al grupo de Lipstick, que vino y estuvo dándole clases de danzas impresionantes que a veces nacen en los pies. Y había uno de ellos que se bailaba solo con botas de taco. Y entonces dije, nosotros tenemos que, si hacemos la zapatera prodigiosa, que es una, Lorca empieza diciendo que todo el drama del mundo se concentra en una zapatería, en esta pequeña zapaterita, que mientras el zapatero arregla sus zapatos, ella no se conforma con la vida que tiene. Y entonces dije, si hacemos la zapatera, tenemos que invitar a toda esta gente a que venga a bailar con nosotros. Viene Rodera con la locura, ¿no? Y tiembla Lorca. ¿Hay límites a la hora de hacer un espectáculo o es imposible? No, no, o sea, estamos llenos de límites, pero la imaginación no puede ser uno de ellos. Lorca dice en la zapatera prodigiosa, para definir al personaje, dice, la zapatera es un personaje que no se conforma con que la vida no tenga el tamaño de su imaginación. La zapatera tiene una condena, que es que ve que la vida no se corresponde a sus sueños y no se conforma. Sería la definición de un artista. El artista está negociando todo el tiempo con la realidad, pero lo peor para un artista es empezar a soñar un mundo como el real. El artista siempre tiene que soñar más grande y después negociaremos. Cuando empieza una obra siempre es, porque yo me imagino que acá, y después vemos el presupuesto y la realidad del tiempo que tenemos. Pero no hay que claudicar. Margarita Siru decía, el artista jamás puede claudicar. Tenemos la obligación de no claudicar. De cierta manera, así empiezan los proyectos de teatro. Tengo un amigo de Brasil que decía, cada vez que termino una obra me prometo que es la última. Nunca va. No puede ser más teatro, esto no puede ser tan desgastante, hasta que un día una nueva idea aparece así. Y así ya todo parece, todos los problemas te olvidaron y otra vez estás corriendo atrás del conejo de Alicia. Qué bárbaro. Gabriel, las lecturas públicas, contanos de qué se trata, cómo se van realizando. Bueno, la comedia tiene esto. Nosotros somos la comedia nacional, si bien dependemos de la Intendencia de Montevideo y somos el elenco estable de la ciudad de Montevideo, estamos en el Solís y trabajamos con el Departamento de Cultura. El Departamento de Cultura de Montevideo, Marinés Obaldía, a quien todos ustedes conocen, nos dijo desde un primer momento, yo dije, el territorio es el departamento, y me dijo, el territorio es el corazón. Me encantó como definición. Es decir que la comedia tiene que estar en el corazón de las personas, incluso que no vienen. Y esa comedia siempre late en un corazón del país que la demanda. Nosotros tenemos todo el tiempo personas y teatros de Artigas, Alto, Paisandu, que dicen cuándo van a venir. El año pasado lo intentamos, pero realmente se nos volvía difícil cuando tenemos una obra, hacerla entrar en los teatros que tienen infraestructura muy distinta, en fechas, nuestro elenco siempre está trabajando. Entonces, este año nos reformulamos y dijimos, bueno, si no podemos ir con una obra, igual tenemos que ir. Y esta idea de los clásicos lo que nos permitió es, bueno, vayamos a hacer lecturas públicas en centros culturales, en teatros, en plazas, en cooperativas, con uno, dos, tres, diez actores. Claro, porque no necesitas una infraestructura tan compleja como si la podés necesitar para otra obra puntual. Y vos no sabés lo que son los actores de la comedia leyendo una obra. O sea, es un show, yo lo he visto. A veces, vamos a hacer tres cosas que a ustedes les van a entusiasmar. La primera es ir a leer. Preparamos, por ejemplo, ahora estamos preparando, pronto vamos a anunciar, todavía no vamos a decir dónde, pero estamos preparando El Erreo y la Muerte, que es un clásico nacional. Estamos preparando una versión de Medea. Claro, la primera lectura, vos decís, pero ustedes ya la hicieron, la conocían, y están leyendo un papel. O sea, es un show esa primera lectura. Lo que nos dio idea para una segunda cosa, cada vez que viene un director, ahora viene Andrés Lima, por ejemplo, a dirigir Edipo, en la sala principal, la primera semana se juntan todos los actores y actrices con el director y leen, el primer día leen la obra. Dijimos, ¿por qué no abrimos eso? Entonces vamos a estar invitando a 20 personas que vengan a ver la primera lectura antes de todos los ensayos. Ah, buenísimo. Y a esas 20 personas las vamos a invitar a la primera función para que vean el tamaño del trabajo. Y otra cosa que vamos a hacer es invitar a espectadores particulares a que vengan al detrás de escena de las funciones, que es otra obra. Uno ve a veces, nosotros el año pasado hicimos Tiempo Salvaje, y Tiempo Salvaje fue una obra que llevaba tres horas, tres casas se movían, había una piscina. Claro, adelante era impresionante, pero no sabés lo que era atrás. Habían 11 actores en escena y 12 maquinistas moviendo edificios. Entonces dije, yo creo que la gente pagaría más a veces por estar atrás viendo esto que por estar adelante. Entonces, bueno, hemos detectado a algunos espectadores fanáticos que los vemos siempre en las salas y los vamos a invitar a que pasen atrás algún día con nosotros. Buenísimo. Y otra pregunta que te queríamos hacer es sobre la edición especial de la revista Pegaso. Bueno, con Agadu nosotros tenemos evidentemente mucho trabajo porque es la sociedad de autores que defiende a los autores y trabaja con nosotros para conseguir los derechos muchas veces de obras que queremos hacer. Pero además tenemos trabajos para fomentar la dramaturgia nacional. Una de esas es que Agadu, gracias a Agadu nosotros tenemos un joven dramaturgo o dramaturga todo el año con nosotros. Que por ejemplo, nosotros no vamos a leer dos horas a una plaza que dura Medea. Hacemos una versión de 30 minutos que la hace este dramaturgo que gracias a Agadu nos acompaña. Y además Agadu tiene una revista digital y una plataforma virtual de difusión de sus artistas que ha hecho con música, ha hecho con mujeres músicas y ahora va a ser con dramaturgia nacional, en particular con la dramaturgia que está haciendo la Comedia Nacional. Entonces allí hemos hecho entrevistas a Luciano Superviel sobre la dramaturgia musical de Constante, hemos hecho entrevistas a Carla Zúnica, a Guillermo Calderón que son dramaturgos, a Laura Pouso por el dramaturgismo. Y también con Criatura Editora vamos a estar publicando los libros de varias de las obras que hacemos todos los años. Muchas veces la gente va, por ejemplo, ahora están viendo Estudio para la Mujer Desnuda, que está inspirado en Armonía Sommer, en la obra La Mujer Desnuda de Armonía Sommer, la novela, pero no es la novela. Entonces muchas veces la gente dice, ¿dónde puedo tener el texto? Entonces ahora lo estamos, Criatura Editora los va a publicar y los vamos a tener en los foyers de los teatros para todos aquellos que quieran llevárselos. Para que la experiencia sea redonda, claro. Digamos, para que nosotros defendemos la idea de que esto es como un cuadro de fútbol, que yo no veo fútbol, pero yo entiendo que el fútbol es mucho más que los 90 minutos del partido del fin de semana. Es más, eso es una parte, es el corazón, sin eso no está el cuerpo, pero el cuerpo tiene mucha responsabilidad en otras experiencias. El comentario en la tele, el comentario en el diario, el cuadrito del fin de semana, la picada con mis amigos, el baby fútbol de los gurises, hay todo un mundo que no es el partido. Entonces nosotros estamos en esta cruzada convencidos de que la obra de teatro es el corazón. Sin esa, sin actores actuando, sin dramaturgo, eso no pasa nada. Pero afuera hay un mundo de experiencias que están relacionadas al teatro y que a los que hacemos teatro no nos apasiona salir y discutir de la obra, leer una obra. Es el disparador, ¿no? Está bueno que la gente salga de ahí con ganas de leer, de discutir, de charlar, de investigar. De tamizar su experiencia vital a través de una obra de teatro. La obra de teatro no es más que unos lentes que nos ponemos para vivir. Yo siempre digo, lo digo en constante, que es la obra que ahora está en la Sala Verdi, es el teatro mancha. Y una vez que te manchó, es muy difícil ver una buena obra de teatro. Yo conozco muchos amigos que me quieren y me dicen, no, porque a mí el teatro no me gusta mucho. Y yo digo, ¿a qué vivo? ¿Y a quién le gusta el teatro? El teatro es muy difícil que te guste. Porque la pregunta sería, ¿qué te gusta? Y bueno, no, a mí me gusta el cine. Pero, claro, si viste el cine del mundo, si ves el cine del tiempo, cuando a vos te gusta la literatura, el cine, la música, tenés que ser consciente de que vos viste la música de todo el mundo. La escuchaste, la ves, que escuchás a Beethoven, que está grabado, que aunque murió Atahualpa Yupanqui, lo tenés grabado y lo estás escuchando. Ahora, cuando a una persona le gusta el teatro, es una cosa muy particular, porque yo no vi nunca a Margarita Sirgun, ni la voy a ver. Jamás. No a ella, a su teatro jamás lo voy a ver. El de Florencio Sánchez, el de Moliere, el de Shakespeare, jamás. Lo único que conozco es un fósil muy lateral, que yo admiro, que se llama texto. Ese es un fósil mágico que cuando se tira en el centro de un escenario, la carne contemporánea se le pega y la gente viene a ver a ese monstruo, dinosaurio contemporáneo, pero que no es el mismo que hace 400 años. Entonces, cuando a alguien le gusta el teatro es porque le pasó algo muy particular. Fue manchado por una buena obra de teatro en algún momento de su vida. Y eso le cambió para siempre. Yo no conozco nadie que haya visto una buena obra de teatro y diga, no me gusta el teatro. Es al revés. Conozco mucha gente que dice, no me gusta el teatro, porque nunca vi una buena obra. Pero tienen que ser conscientes que es muy difícil. Y parte de esta convocatoria, y que yo les agradezco, decirle a la gente, vengan a las salas de Montevideo, si no a las de la comedia, a las salas de Montevideo o de su ciudad en el país, porque hay muy buen teatro. Uruguay es conocido en el mundo, hoy, no ayer, hoy, por la calidad de sus actores y actrices. Sorprenden en el mundo. Nosotros acabamos de volver de Almagro, del Festival Internacional de Almagro, el festival más antiguo de teatro clásico, y la prensa, el país de Madrid, dijo, ¿para cuándo una compañía así, actores así, en una compañía estable en España? Y nosotros no lo podíamos creer. Claro, que te tome de ejemplo España. A vos es fuerte, ¿no? ¿Sabés cuál es la sensación? Nosotros sabemos, yo pongo todo el tiempo ejemplo de fútbol, porque me parece que la gente los entiende mejor en un teatro, y yo me doy cuenta, mire que a mí no me gusta el fútbol, y no tiene nada, es solo de gustos, tampoco me gusta el mondongo, y dice mi abuela que es muy rico. Digo, yo no disfruto con el fútbol, pero entiendo que este país es casi como ser celíaco y vivir en una panadería, todo te puede matar. En este país todo se entiende con fútbol. Y es, nosotros sabemos que tenemos buenos jugadores, ahora eso no alcanza. Para que la selección tenga un buen equipo, es una combinación de cosas muy raras que suele pasar una vez cada tantos años. Bueno, lo mismo pasa en el teatro, nosotros somos conscientes de que tenemos buen teatro y buenos actores. Ahora está sucediendo de que estamos teniendo una combinatoria de que no solo sale la Comedia Nacional, sale Sergio Blanco, sale Marianela Morena, sale Roberto Suárez, sale Santiago Sanguinetti, sale Jimena Márquez, que son artistas independientes, que no están en la Comedia Nacional, y se muestran en festivales internacionales, y lo atractivo de ese festival es la obra uruguaya que se presentó. Entonces, nosotros tenemos que estar todos diciendo, che, no te pierdas la obra de la que se está hablando, porque seguramente en un futuro nosotros vamos a contar que vimos esa obra. Como a nosotros nos contaban que vieron obras de Margarita, o de Atahualpa, o de, o de, o de. Gabriel, un placer, como siempre, tenerte aquí en Desayunos Informales. Muchas gracias siempre por ser aliadas y aliados del teatro. Y bueno, nos vemos en la sala. Sin duda que sí. Muchas gracias.